Hola, ¿qué tal? Un día sumamente especial, ¿por qué? Porque es viernes 8 de marzo del 2019, Día Internacional de la Mujer, donde tenemos un rol muy importante y en el podcast y en el canal vamos a revisar cuál es ese rol de la mujer como emprendedora, así que acompáñame. Madres Emprendedoras, episodio 120. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas que podemos y que necesitamos para emprender y claro, cómo mantenerse equilibrada entre ser una mujer, una madre feliz y una emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos y experiencias desde el punto de vista de mujer, claro está, así que a todas bienvenidas. Y el día de hoy, viernes 8 de marzo del 2017, estamos en un día muy especial, ¿por qué? Porque se celebra el Día Internacional de la Mujer, así que hoy es un día especial. Mujeres, vamos a empoderarnos, vamos a generar cosas grandiosas, vamos y el día de hoy vamos a ver cómo la mujer tiene un rol muy importante en la sociedad, pero el rol de la mujer como emprendedora, porque ustedes ya saben que este es un podcast para mujeres, para madres emprendedoras, que obviamente nuestra lucha es día a día, desde las primeras horas de la mañana hasta las últimas horas de la noche. Nosotros estamos ahí constantemente, pues trabajando, compartiendo, dando amor a nuestros hijos, a nuestra familia. Esto es que nunca, desde que empieza, no termina. Y bueno, permítanme, no sin antes, invitarles a que visiten katiaman.com, esta membresía, esta web de membresía que hemos desarrollado para ustedes con el afán de ayudar en ese conocimiento importante, imprescindible, para que se pueda emprender con conocimiento. Ya vamos a ver que uno de los retos que tiene la mujer es estar constantemente capacitándose. ¿Por qué? Porque a través del conocimiento, ese conocimiento que te va a permitir saber emprender, evaluar ideas de negocio, poder identificar cuáles son esas estrategias de marketing, cómo aplicas las ventas a tu negocio y también cómo equilibras esa vida de ser una madre, tu vida de mujer, que no es fácil del día a día y también cómo llegar a llevar al éxito todos tus emprendimientos. Así que ahí queda planteado. Visítenlo, por favor. Ya la otra semana se arranca, arrancamos con el primer curso de los primeros pasos del emprendedor. La propuesta es que cada semana se van lanzando clases nuevas, cursos nuevos, sobre emprendimiento, marketing, ventas y equilibrio que lo habíamos mencionado. Y bueno, ahora sí, sin más, vamos a entrar. Vamos a ver cuál es ese rol de la mujer. Recordar que hemos pasado todo este tiempo, incluso a nivel de Latinoamérica, Quito, Ecuador, en general, momentos violentos de la mujer, donde la mujer ha sido maltratada, donde hay ese femicidio lastimosamente todavía latente. Tenemos como sociedad mucha responsabilidad para poder erradicar esa violencia. Y yo había escuchado el día de ayer que había un congreso, el primer congreso internacional que lo hacía la Cámara de Comercio con otras instituciones, incluso la Embajada de los Estados Unidos, pues que comentaba una de las expositoras, lo seguí yo a través de Facebook Live, y era que lastimosamente no sólo los hombres son los machistas, sino que las mujeres también son los machistas. ¿A qué me refiero con esto? Pues, y esto es lamentable, ¿no? Se supone que nosotros como mujeres deberíamos empoderarnos todos, ayudarnos, apoyarnos, ayudar a que esta desigualdad, a que esta violencia, a que esta discriminación contra la mujer cese. Pero hay veces que las mujeres de por sí, con ciertos comentarios como parecerían tontos, pero bueno, no, es que la mujer es la que tiene que estar en la casa cocinando, la mujer es la que tiene que estar a cargo de los hijos, no, o es que la mujer provocó cierta circunstancia porque utilizó una minifalda, o estuvo muy atrevida. Es como coartar la libertad de la mujer de expresarse como desea, sin que esto implique que haya una violencia en contra de ella. Así que, ojo mujeres, también debemos quitarnos muchos prejuicios ya preinstalados y heredados de nuestros antepasados, donde antes la mujer tenía un rol sumamente diferente al que tiene ahora. Y ahora, pues, la invitación es que la mujer poco a poco debe comenzar a empoderarse, a empoderarnos entre todas, a apoyarnos. ¿Por qué? Porque nosotros somos, tenemos las mismas condiciones que el hombre. ¿A qué voy con esto? Sí que no somos iguales porque somos complementarios. Físicamente, mujer y hombre somos diferentes, pero eso no quiere decir que el hombre sea superior o que la mujer sea superior. Por eso somos complementarios. La naturaleza, la vida, se creó así. Y eso significa que estamos en igualdad de condiciones de complementarnos y de crear sinergia. El objetivo acá es de no ir en contra de los hombres tampoco. El objetivo es que la mujer se haga respetar en el rol de madre, que es muy importante, y esto aquí quiero enfatizar mucho, es que la mujer tiene esa capacidad de gobernar el mundo en el sentido de que al momento de cuidar a sus hijos puede y debe ahora criar a los hijos de una manera, de una metodología diferente. En este tema de igualdad de condiciones, tanto la mujer como el hombre somos complementarios, somos iguales y podemos crear cosas importantes. Ayer también tuve la oportunidad de escuchar a un hombre maravilloso. No había sabido que Milán Ludeña es un ecuatoriano que tiene el récord Guinness porque ha roto bastantes récords. Dentro de ellos es que ha estado en una de las carreras más difíciles del mundo. En el Sahara también fue algo, en la Antártida, bueno, ha bajado a unas, a unas, se me fue, no son tumbas, bueno, bajó mucho, también ha subido al chimborazo. Es decir, él ha visto cómo puede vencer sus límites y eso es uno de los mensajes que a mí me encantó. Es que una de las cosas es deporte y otra de las cosas es que te pongas límites. ¿Qué es límite o qué es algo riesgoso cuando la gente te dice, pero estás loca, esto no se va a poder conseguir, no lo vas a poder hacer. Y si esa la gente te dice, pues, y si tú tienes esa, que esa es tu intención, esa es tu manera de proyectarte, te gustaría hacerlo, hazlo, hazlo. El objetivo es hacer, muchas veces en los episodios del podcast habíamos escuchado, hemos hablado sobre cómo es importante, primero, estar en contacto con nosotras mismas, saber exactamente cuáles son esos dones, cuáles son, por qué yo vine al mundo, qué se me da bien, qué es lo que yo me siento bien, con qué me conecto y soy feliz, para que esa felicidad, a través de esa felicidad, yo pueda desarrollar y servir al mundo. El objetivo acá es que a través de que nosotros seamos felices con lo que hagamos, podamos servir al mundo. Una de las premisas importantes de ser emprendedor, así que, obviamente, si tú como madre, como mujer, quieres ser emprendedora, lo primero es estar bien contigo mismo, saber cuáles son esos retos, esos límites que comenta Milán y que los puedes romper. Así que a muchas mujeres, aquí la invitación que de pronto me están escuchando, que tienen problemas con su pareja, hay esa limitación, hay esa violencia familiar que hablábamos al inicio, de dejar, salirse de esa situación, se puede, hay veces que parece que uno está en una situación que no hay salida, pero es cuestión de, con mucha sabiduría, con mucha valentía, poder salir, dar un paso o dos pasos hacia atrás, visualizarte a ti mismo en ese escenario que te limita, como decíamos, puede ser problemas familiares, puede ser problemas económicos y buscar ayuda. Una de las cosas que también menciona aquí Milán es que en las situaciones más críticas, siempre, siempre, siempre va a haber alguien que te pueda dar una mano, la persona que menos te lo imagines, pero que si tú, en tu afán de salir de esa situación que de pronto, en este momento, te está prohibiendo, te está prohibiendo, pues a través de pedir ayuda, de buscar ayuda, habrá alguien que te pueda ayudar a salir de esa situación. Y una vez salida de esa situación, pues cuál es nuestro reto, cuál es nuestro objetivo ahora, es como había dicho al inicio, empoderarnos, cambiar nuestro chip, de decir, bueno, yo solo no puedo hacer esto, o es que se me da difícil, yo creo que no lo voy a poder, es que por mi familia, es que por mis hijos, buscamos todos los peros, como también, es decir, es que me encantó la entrevista de la conferencia, más bien dicho, no era una entrevista de Milán, era que somos muy buenos para criticar, somos muy buenos y para decir que no lo podemos hacer, o sea, solo en la crítica estamos perfectos haciendo. Y cuando te dicen, bueno, entonces hazlo tú, entonces ahí sí ponemos todos los peros para no involucrarnos. Entonces, yo mujer ahora te digo, involúcrate en tu vida, potencializa tu vida, ¿qué es lo que tú quieres conseguir? ¿Lo has conseguido? No importa la edad que tengas, no importa en qué situación estés, ¿has conseguido realmente esa misión, ese objetivo por el cual a ti te hace feliz? ¿Estás viviendo en felicidad o no? Y si no lo estás haciendo, ¿qué esperas? ¿Qué esperas para salir? ¿Qué esperas para llegar a cumplir tus sueños, a vencer esas expectativas, a hacer algo que los demás te van a decir, estás loca, pero que si tú lo sientes y eso es así, pues debes darlo, debes conseguirlo a través de, ojo, empoderarte, cultivarte, el equilibrio es muy importante, la focalización es una de las cosas que también vemos en el curso, el desarrollo de todas las dimensiones, tanto el desarrollo físico es muy importante, dentro de eso la alimentación, la parte física, ejercicio, la parte mental, ojo, la parte mental es muy importante, muchas de las personas pensamos que salimos de la educación formal, las que hemos tenido esa oportunidad y se acabó, no, 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 empieza recién, esa educación en la que tú mismo buscas qué tipo de conocimiento te va a servir para ir creciendo en ese emprendimiento que tú te has planteado. En el tema espiritual es muy importante conectarse, estar en equilibrio, hay varios mecanismos para hacerlo. Y en fin, en el resto de dimensiones que es importante que los cubra. Somos seres holísticos y es importante que hagamos un crecimiento integral a todas nuestras vidas. Ahora, dentro de eso, como otra de las cosas que yo les quería mencionar como rol de la mujer como emprendedora, es que yo veo que es muy importante que entreguemos ese legado, esa manera de pensar diferente a nuestros hijos sobre, obviamente, cómo ve el hombre a la mujer y la mujer al hombre en condiciones de igualdad y sobre todo cómo podemos hacer de nuestros hijos los futuros emprendedores y líderes de la patria. No esperar y como a muchos de nosotros nos habrán dicho, pues tienes que estudiar y después buscar un empleo porque esto te asegura y la estabilidad y que el IES y todas las cosas que te dicen, eso ya cada vez funciona menos. Ya no hay esa estabilidad laboral que te pueden dar las empresas, muy pocas las personas que están en relación de dependencia. Bueno, habrán casos de que sí, están bien, están contentos, regio, pero a cambio de qué también, a cambio de una libertad cautiva porque tienes que pasar cuántas horas en la empresa. Y bueno, a diferencia de esto, decirles a nuestros hijos, wow, tú tienes la oportunidad de crear cosas nuevas e inculcarles desde pequeños. A ver, vamos a crear algo. A ver, vamos a hacer algo, hagamos algo diferente. ¿Por qué? En vez de decir no, no puedo, le digo, ¿cómo hago? O cómo si quiero tal cosa, ¿cómo lo puedes conseguir si no lo tienes dinero? Si no tienes dinero, que no sea la limitante. Búscate, ingéniate otra cosa. Y las personas que hemos estado en talleres de coach, de liderazgo, hay veces que nos ponen retos súper fuertes donde te dicen, bueno, o sea, tienes que ir a comer ahora, pero no tienes un centavo. O ingéniate, ¿cómo las haces? Entonces, en las crisis, en las situaciones, ahí es donde uno es más creativo. Así que invitar también a nuestros hijos a pasar estos momentos de creatividad, a no facilitarles todo en la vida porque a veces que podemos caer en ese error y que en vez de generar personas emprendedoras como nosotras, creamos personas cómodas que no tienen esa visión de crecimiento. Así que, bueno, espero que hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Me gustaría muchísimo que compartan sus experiencias, cómo lo están viviendo el día de hoy, cómo empoderan mujeres a sus hijos, a sus familias, cómo empoderan también a sus esposos. Hemos visto también dentro de las entrevistas, que ya me sigo porque me fuera de largo, cómo muchas madres que hemos entrevistado han empoderado a sus parejas también dentro de sus emprendimientos. Y esa es la actitud. Esa es la actitud de una mujer, de una madre emprendedora que busca salir, que busca crecer, que busca empoderarse a ella misma, a su entorno, a sus hijos, a su familia, a su pareja y conseguir sus sueños sin que haya ningún alimentante que te pare. Así que, bueno, espero que me cuentes también cuáles son tus experiencias. Si quieres que yo te entreviste como madre emprendedora, pues puedes contactarme en el formulario de contactar y yo estaré gustosa de la vida de escucharte y que tu voz salga a la luz propia. Porque para esto está este podcast también, para que muchas personas que no tenemos la facilidad de salir en medios de comunicación, salgamos en un espacio donde nos escuchan de muchísimos países. Y de hecho quisiera, las personas que me siguen en Instagram habrán visto que yo puse y doy las gracias a través de este medio también a México, a Estados Unidos, a Ecuador, obviamente, a Colombia, a Perú, que nos siguen, que nos escuchan en el podcast. Así que realmente esto nos inspira para seguir, para crecer, para empoderar, para apoyarnos en una constante educación que nos va a permitir crecer y ser unas mujeres y unas madres emprendedoras exitosas. Así que, bueno, no me queda más que despedirme y nos vemos el día lunes con una nueva entrega del podcast en un segmento de emprendimiento. Nos vemos. Chao.